Hola Telemedellín, hoy yo llegué a la ciudad de Yalta, que está muy parecida a Medellín, está rodeado de montañas, pero también hay mar, mar negro, aquí hay muchos barcos, tú puedes caminar, la gente está muy muy chévere, eso es mi ciudad favorita de toda Crimea, y hoy vamos a disfrutar nuestro tiempo aquí, caminar, pasear, mira los paisajes, los nubes, los nubes igualitos como en Medellín, así estamos en Yalta, Medellín, te amo. Por fin tu tour guía rusa paisa puede descansar un poquito, estoy aquí en el restaurante de Yalta tomando mi champaña rosado semiseco y probando la sopa con mariscos, es que la comida típica de Crimea llena de mariscos, porque es obvio, estamos en el mar negro muchachos, también mira que bonito la botella de champaña, los restaurantes en Crimea son deliciosos, el servicio es muy bueno, porque los rusos están muy pendientes del servicio, entonces así es, un brindis por Colombia y salud telemedellín.